Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Hoy en especial programa de Bertilos Borne Que ha tenido a Miguel Ángel Revilla Y el programa lo podemos catalogar como una auténtica mierda Pero una mierda de las grandes Un truño de los impresionantes Ha sido un programa que ha sido como un programa de propaganda política más bien, ¿no? Y realmente hemos visto lo de siempre A Revilla hablando de lo rica que es su tierra De cómo le encantan sus productos Y de lo sencillo y humilde que es Pero es que todos somos sencillos A todos nos gustan los productos de nuestra tierra Y nos encanta nuestra comunidad autónoma Y no salimos a la televisión, ¿verdad? Estamos un poco ya hartos de Revilla Ya le habíamos visto el secreto, ¿no? Básicamente es cagarse en todo Decir que todo está mal Que este personaje es malo Que este lo hace peor Pero no da soluciones Eso lo dice las cosas que están mal Pero ahí se nota que es un político, ¿no? Porque los políticos se quejan Pero no dan soluciones Y Revilla le pasa Eso es un gran defecto Eso sí, sale su mujer Sale sus hijos Hablando de lo espectacular que es su padre Porque lo deja todo por política Y sinceramente La política no es quejarse La política es actuar Y de momento a Revilla No le hemos visto actuar en nada Y es que el programa de hoy Ha sido un baño de jabón Otra cosa no se podía catalogar Y Bertinos Borges Y con estos perfiles de Seudo famosos Y es que A la prima de la audiencia Que la calidad del invitado Hemos pasado de Iker Casillas Sobre el presidente del gobierno A Fran Rivera Y a Miguel Ángel Revilla Todo lo dice, ¿no? Y bueno Francisco Rivera Ha subido un poco los datos de audiencia De la semana pasada Y es que la hostia Que se pegó con Alba de Ruiz Fue demasiado Y Telecinco ha dicho Queremos gente polémica Que aporte Quejas y burullo Pero que no nos dé nada más Y trato y hecho Bertinos Borges Diciendo, sí, sí A mí me importa una mierda Los invitados Solo quiero Ser famoso Y esto Y por lo demás No sé qué deciros Estaréis un poco enfadados Si esperabais que hablase muy bien De Revilla Pero es que no sé No le veo sustancia Quiero que me digáis Qué invitados os gustaría ver Y si os ha parecido bien el programa O pensáis como yo Más o menos Hasta aquí este vídeo De Log Express Muchas gracias por estar ahí Y nos vemos Si te ha gustado este vídeo Suscríbete y dale a like Y si quieres conocerme Visita mis vídeos diarios Además de las noticias De tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos Nos vemos